Urgen políticas educativas para el ahorro del vital líquido en nuestro país, dijo Ruxelma Herrera de la Plataforma del Agua. Bueno, mira, yo creo que el Canal 12 siempre ha estado detrás de este tema y es la urgencia de intensificar la política educativa. Los nicaragüenses a veces aprendemos solamente porque nos damos coscorrones duros en la cabeza. Y yo creo que en este caso hay que hablar de países, de ciudades que se están quedando sin agua, como Hong Kong, porque lo tenemos a la vuelta de la esquina. Llamarnos el país de lagos y volcanes a veces nos hace creer que nosotros tenemos efectivamente más agua de la que tenemos disponible para el consumo humano. Tenemos ríos, tenemos lagos, tenemos lagunas, pero los ríos ahorita están secos o llenos de basura, de islas, de piedras que se van acumulando. El lago, tenemos contaminado el de Managua y muchas lagunas, solo usamos Azososca y el lago Cozibolca. Pero, ¿qué es lo que sucede? Como el país ha perdido tanto bosque, como nos han talado el bosque, nos han desbaratado esos pulmones que se llaman las reservas de biófera y todo lo que queda de ahí, una montañita por allá, nosotros tenemos que saber que con el calentamiento global, con el cambio climático que está instalado ya desde hace varias lunas acá, nosotros vamos a tener menos precipitaciones. Va a llover menos, los periodos de sequía se van a ir haciendo largos. Si vamos a tener menos lluvia, vamos a tener menos escorrentías y menos agua que infiltrar. Pero cuando las escorrentías se desarrollan en las zonas rurales o urbanas, no encuentran nada que las detenga. Ni árboles, ni obras, zanjas, retenedores de velocidad, ni lagunetas, ni reservorios. Entonces, las escorrentías se van a ir rápido a las quebradas, a los cauces, al mar, a los ríos y vamos a infiltrar poca agua. Y seguimos extrayendo agua para el consumo humano, pero también los grandes productores, la agroexportación. El 70% del agua que se extrae del subsuelo es para los cultivos de exportación y ellos no pagan el agua, no reforestan, no ahorran el agua, no tienen métodos económicos de regar y seguimos derrochando y derrochando el agua. A la vuelta de la esquina en Nicaragua vamos a tener no solamente el corredor seco, varias ciudades que se van a ir quedando sin agua y una de ellas es Matagalpa. Al paso que va a Nicaragua, entre 3 a 5 años, algunas ciudades podrían quedar sin agua potable, dijo Ruxelma Herrera. Para Noticias 12, Castalia Zapata.